Me dicen indio, como si eso para mí fuera una ofensa, como si nosotros fuéramos inferiores. Buenos días. Buenos días. Si consiga trabajo hoy. Pueden retirarse, ya completamos el personal. Doctor Getan, es que quería decirle que mi familia y yo somos gaitanistas. Qué bien, qué bien. Pásase por mi despacho, cuando pueda. Gaitan y yo crecimos en el mismo barrio, somos muy parecidos. ¿No pierdes tu oportunidad? Juan Roa Sierra. Y he venido a ofrecerle mi servicio al doctor Gaitan. Pero en este momento yo no tengo el poder. Al menos lo conoció personalmente. Y nosotros no somos inferiores. Ese señor es un charlatán. Hay ustedes ahí detrás todos con unos borregos. Ojalá nunca llegue a ser presidente. ¿Cuándo va a matar a los rojas, hija? Le voy a dar cinco mil pesos. ¡Hágalo, Roa! Yo no soy un hombre. ¡Soy un pueblo! Lo tenemos vigilado. ¡Pueblo! ¡Nuestro ídolo, nuestra esperanza! Matar a un hombre es fácil, Juan.